Música Personas invidentes o con debilidad visual, el sector más marginado en Quintana Roo, pues los espacios laborales son nulos. El sector educativo no es incluyente, ya que no cuenta con maestros capacitados ni mucho menos, material didáctico especializado. Organizaciones civiles, aún con el limitado apoyo que reciben, hacen lo posible para darles herramientas a jóvenes y adultos en estas circunstancias. Muy bajo, muy bajo, ¿en qué sentido? Porque no tenemos todavía esa cultura de darle la oportunidad a una persona con alguna discapacidad para que pueda emprender una labor. Entonces, ¿qué hace la asociación? Capacitarlos, enseñarlos a manejar algunos, por ejemplo, como las computadoras, calculadoras parlantes, en fin. También, ellos pueden hacer un trabajo digno. Tal vez no al 100, pero sí lo pueden hacer. Es costoso, depende del libro y depende de la cantidad de hojas que traiga, porque la hoja es lo que está un poquito más caro. ¿Qué será? Podría yo decir que el precio, tal vez, de la hoja oscila entre arriba de un peso más la impresión. De hecho, el representante legal de la organización civil, una luz en el camino de Quintana Roo, Manuel Santa María Mesh, dijo que han solicitado el apoyo a la Secretaría de Educación, donde únicamente les otorgaron un correo electrónico para que hagan las gestiones directamente con la federación. En eso estamos tocando puertas por parte también de aquí de la Secretaría y nos han dado un correo para que nosotros lo solicitemos a nivel central y vamos a ver qué suerte tenemos en caso de que haya algunos libros rezagados por ahí para que podamos retroalimentar la enseñanza. ¿La asociación asociera cuántos jóvenes o adultos tiene? Pues es diversificado. Ahorita tenemos un aproximado de 30 elementos. Ni el Inegi ni las dependencias de gobierno tienen un dato exacto de cuántas personas invidentes o con debilidad visual hay en Quintana Roo. Pero según el entrevistado, las personas con esta condición se han incrementado por factores como la diabetes u otras patologías. Para Notivisión, Rosy Dorado.